En representación de la inspectora de las diecisiete zona escolar, nos acompaña el profesor Daniel Jara Villalba. Nos acompaña también la profesora Soledad Angélica Solís Subiate, maestra de sexto grado. Y por supuesto, la profesora Enriqueta Baeza Salinas, directora del plantel. Muchas gracias por acompañarnos. Graduando, no busques en tareas fáciles el reconocimiento vano. Ve tras aquello que nadie ha conseguido. Marca tu propio destino. A continuación, la directora de nuestro plantel viene a hacer el ofrecimiento del programa. Buenas tardes, honorable presidium, padres de familia, alumnos, y todos los aquí presentes, sean bienvenidos a este festival de fin de curso. Correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, donde agradecemos infinitamente al creador por habernos permitido y ayudado a lograr nuestra meta y nuevamente tenemos un grupo de alumnos que concluyen su primaria. deseo de todo corazón que esta tarde sea inolvidable para todos ustedes. hoy quiero invitar a los alumnos de sexto grado a que hagamos una reflexión sobre estos seis años recorridos. Algunos de ustedes cursaron aquí toda su primaria. unos se fueron, otros llegaron, finalmente se conformó el grupo que estamos homenajeando el día de hoy. Aquellos logros, aquellas ilusiones y esas decepciones, estas lágrimas, estas sonrisas. hoy hay nostalgia, hay dolor, también hay emociones y satisfacciones. Lo bueno es que después de cada una de estas experiencias, hubo una lección y un aprendizaje. estoy segura que les vendrá a su mente el recuerdo de esos días que corrían por los pasillos de esta su escuela, su paso por cada una de las aulas, la tristeza por dejar a su maestra con la que estuvieron todo el año, aunque no siempre era tristeza, de repente estaban muy contentos porque ya terminaba el año, ¿verdad? y esa angustia de querer saber con cuál maestra les tocaría al siguiente año. Recuerdan sus clases en la cancha, recuerdan sus juegos en el recreo, la fila en la tiendita, las visitas a la dirección y no siempre por castigos, también iban a regalarme sus besos y abrazos que aunque lo duden, sí me llenan de energía y de alegría. ¿Y qué me dicen de las esperadas lunadas, del lavado de la cancha, de los partidos del fútbol, de sus enojes con el árbitro porque no les favorecía con su arbitraje? Y muchos recuerdos más que les vendrán a su mente. Mientras nosotros los maestros veíamos cómo iban caminando y creciendo físicamente, y creciendo en conocimientos. Así como ustedes, alumnos graduandos, recuerdan todas esas vivencias con alegría, sus maestras y sus profesores recordamos aquellas caritas llenas de inocencia y de transparencia, que hasta chimuelos algunos nos regalaban una sonrisa o una lágrima a diario, y con ello nos dejaban una gran enseñanza. Al inicio de la primaria empezaron a leer sus primeros cuentos, a escribir sus primeras cartitas, después pudieron resolver operaciones matemáticas, se dieron cuenta de que la tierra gira alrededor del sol, se dieron cuenta de que Hidalgo nos liberó de los españoles, aprendieron a saludar con un good morning, a despedirse con un goodbye, y llevan esos valores que con ayuda de sus padres inculcamos y practicamos. Y cómo olvidar ese amor a Dios que sus catequistas sembraron en ustedes, y que sus familias cultivan día a día. Y creo que aprendieron a distinguir entre el salón de clases y el patio de la escuela, o sea, tiempo de trabajar y tiempo de jugar. Y que el escribir su nombre en las mesas, en las sillas o en las paredes, no los hace más populares, al contrario, manchan su nombre y su imagen. Yo sé que en este momento tienen sentimientos encontrados, están tristes porque se separan de sus mejores amigos y de sus mejores amigas. Dejan atrás su escuela primaria y con ello su infancia. Pero también tienen mucha felicidad porque lograron el objetivo que hace seis años se fijaron. Terminaron la primaria y ya son adolescentes, que es uno de los sueños más deseados cuando entran a primero. Estar en sexto y ser grandes. Con relación a su futuro, sin temor a equivocarme, la palabra que mejor define lo que sienten es incertidumbre. Porque después de ver hacia atrás y suspirar por tan lindos recuerdos, voltean al frente y no saben qué es lo que va a pasar con ustedes. Por un momento sienten gusto y al siguiente momento sienten temor. Sepan que el camino que están por emprender está lleno de sorpresas y de nuevas experiencias. Pero no es nada que ustedes no puedan enfrentar y resolver. Yo solo les digo, pongan en práctica todo lo aprendido. Observen, escuchen, aprendan, evalúen, valoren y actúen con sabiduría y humildad. Y tendrán que tomarse de la mano de algunos retos y tendrán tropiezos. De los que se levantarán con más fortaleza y seguirán en la lucha para después cosechar éxitos, triunfos y logros. Porque en este camino lleno de sorpresas no van solos. Siempre tendrán el apoyo de sus padres. Y aquí dejan a unos grandes amigos, a sus maestros. Quienes sustentamos nuestra labor docente en tres grandes pilares. Valores, trabajo y Dios. Y que lo recibiremos con los brazos abiertos. Las puertas del Instituto Allende estarán abiertas siempre para ustedes. La secundaria deberá ser inolvidable, al igual que la primaria, o aún mejor. Y para terminar, les propongo que el término de incertidumbre lo cambiemos por el término ilusión. Ilusión hasta ante esta nueva etapa de su vida. Hoy termina la primaria, pero mañana empieza la secundaria. Agradezco a las personalidades que nos honran con su presencia esta tarde del viernes 11 de julio del 2014. A los papás y a las mamás por su valioso apoyo. A todos aquellos abuelos que no desamparan a sus nietos. Y que con ese gesto salimos beneficiados también nosotros los alumnos. A todos nuestros alumnos, desde los peques de primero, que ya no son de primero, ahora son de segundo. Hasta los jóvenes que hoy despedimos. Y no los despedimos con un adiós. Les decimos un hasta luego. Muchas felicidades y que todo se les conceda, padres de familia, felicidades y adelante. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden tomar asiento El ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser grindito porque siempre habla inglés A más de ser duerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas ¡Joder! What the heck is this house? Boy, ma, let me out, boy, ma How would you let me out? And don't catch me like a couch Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque ha de ser gris, no te dejaré salir Tras las fuertes buenas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el ruido al niño que se va a reformar Y aunque me hable en chino pues ni así no he de soldar El ratón paquero tiró dos balazos Se chupó las palas y cruzó los brazos Mueve las orejas implorando con pasión Fuerte el aplauso para estos ratones Una semana será una conquista Esfuérzate por aquello que realmente llene tu alma Y ten la virtud de esperar Porque todo lo que tiene que ser, será A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco Con un baile folclórico titulado Flor de Maíz Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco A continuación el grupo de tercer grado nos transporta al bello estado de Tabasco